Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo, de nuevo estoy por aquí, por el canal, como veis con un fondo nuevo y es que bueno, ya estoy en Madrid, estoy en mi piso grabando perdonadme que entiendo que la iluminación ha bajado un poquito la calidad porque aquí no tengo foco así que pues tengo que grabar simplemente con la luz del techo y tal hoy no voy a enseñar maquillaje ni nada de eso, así que bueno, que la luz sea un poquito inferior la calidad pues no va a afectar tampoco mucho pero si veo que no se ve demasiado bien pues intentaré comprarme un foco o algo para futuros vídeos, para el tema de enseñaros su act de maquillaje y todo eso que con esta luz no sé cómo va a ser, ¿no? Bueno, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo de compritas que he hecho en Primar, en el Primar de Gran Vía como ya sabéis, pues bueno, ya que he estado aquí en Madrid tenía que aprovechar he hecho alguna cumplilla que otra, no son grandes cosas de ropa y eso no hay nada lo único que hay es una zapatilla y luego todo lo demás son cosas del hogar y tal y un par de cosas de belleza y bueno, pues si os interesa, quedaos a verlo, ¿vale? Bueno, voy a empezar por un par de cositas que no os voy a enseñar aquí así en mano sino que voy a meter algunos clips a continuación para que vayáis viendo porque son cosas más grandes que no os puedo enseñar cogerlas aquí físicamente y bueno, en primer lugar os vengo a contar pues bueno que claro, como nos hemos mudado al pis y tal necesitábamos un nórdico obviamente para estar en la cama y tal no os voy a enseñar el nórdico en sí porque es un nórdico normal blanco y ya está sin más, el nórdico que yo compré lo he comprado de 1,50 ¿vale? que es el más grande que hay y cuesta 24 euros luego tenéis el de la cama de 1,35 creo que cuesta unos 16 y el del cama individual unos 14 o una cosa así no, el de 1,35 a lo mejor cuesta 18 o 19 yo compré el más grande porque para el día de mañana que me sirva es la cama que voy a tener allí en Córdoba que será de las de 1,50 y bueno, tengo que decir que yo no apostaba mucho por el nórdico de aquí de primar porque digo, bah, seguro que será malillo y tal de momento no llevo mucho tiempo usándolo no sé si a lo mejor dentro de 6 meses el nórdico es una mierda pero hoy por hoy me va bien me calienta bastante sí que es verdad que igual pesa un poco pero bueno, que lo que es la función de calentar que es la función principal del nórdico pues la cumple perfectamente y como os digo, el precio del nórdico fue de 24 euros y claro, como no solamente iba a poner el nórdico sin más necesitaba una funda para ese nórdico pues me compré una funda también ya que estaba allí de la funda sí que os voy a dejar un vídeo a continuación para que veáis la funda que elegir y bueno, como veis es una funda bastante sencilla no es nada del otro mundo es una funda en tonos azules y blancos la verdad es que no había mucho donde elegir la que a mí me gustaba no le gustaba a mi novio la que le gustaba a mi novio no me gustaba a mí y lo que era así un poco más intermedio que no era ni muy pasteloso ni demasiado macarrilla pues era esto y bueno, nos gustaban otras que también era así en tonos azules marinos y tal y blanco y con alguna franjita en naranja pero no quedaba de la cama grande así que pues nos trajimos este, ya está viene la funda del nórdico y las sábanas para las almohadas para las almohadas pequeñas y el precio fue de 20 euros no está la verdad que tampoco nada mal tiene una calidad bastante buena todo se ve bastante agradable no es áspero y bueno, pues la verdad que estoy contenta con el nórdico y la funda de momento bien bueno, luego otra cosita que compré para el tema de la decoración de la casa que es de las cosas que más me gustan de todo lo que he comprado y creo que os puede interesar bastante y es que bueno, como el piso la verdad que está bastante tristón pues le quería meter algo de decoración así en las paredes y eso que estaba totalmente vacía y me compré dos cuadros el primero que me compré fue un cuadro de Londres que os pongo ahora mismo en el clip para que lo veáis este cuadro, como veis es un cuadro, la verdad, muy chulo a mí me gusta mucho mi novio y yo nunca hemos estado en Londres y la verdad que es un viaje que siempre todos los años decimos este año vamos a ir a Londres este año vamos a ir a Londres y al final siempre por su trabajo por el mío por no coincidir en las vacaciones por no tener dinero por lo que sea nunca salimos de España y nunca hemos ido a Londres y a un viaje como que tenemos pendiente y nos llama un montón la atención y tal y la verdad que nos gustó bastante el cuadro está muy bien de precio nos costó nada más que 6 euros y obviamente pues por 6 euros dijimos de traérnoslo de momento lo hemos puesto aquí en el piso que tenemos aquí obviamente en Madrid porque es para eso para lo que lo hemos comprado lo hemos puesto encima del sofá pero el día de mañana probablemente ese se venga a Córdoba con nosotros y lo pongamos en el cuarto de estudio habitación del niño cuarto del maquillaje o gimnasio cada uno le hemos dado un nombre a esa habitación pero bueno seguramente donde tengamos el estudio y demás pues será donde pongamos también ese cuadro porque bueno la verdad que lo veo así bastante un rollito bastante modernito para poner con un escritorio y algo así sencillo y darle un punto también a la habitación y que no esté totalmente vacía hasta que se convierta en una habitación infantil y el otro cuadro que compramos que ese fue eso lo vimos un día y cuando ya lo pusimos y tal fue en plan de en la otra pared nos hace falta otro cuadro que es el que tengo puesto por aquí arriba que ustedes no lo veis pero aquí un poquito más arriba lo tengo puesto y a un cuadro de un Buda os lo dejo también ahora para que lo veáis y bueno la verdad es que el cuadro del Buda a mí me llamó bastante la atención pero no se veía no se lo vi muy pequeño entonces me cogí el de Londres y luego ya cuando puse el de Londres dije pues el del Buda también me gusta para la otra pared a mi novio le encantan los Budas es una cosa que no se le gusta un montón le llama un montón la atención de siempre y yo sabía que ese cuadro pues él iba a hacer ilusión que lo tuviéramos también y bueno pues lo mismo es un cuadro que ahora mismo hemos puesto aquí porque lo hemos comprado con la idea de tener aquí un poco de decoración y tal pero que posiblemente el día de mañana pongamos en nuestra casa en la entradita o lo que sea y el cuadro del Buda solamente costaba 3 euros así que estaba súper bien de precio no podíamos dejarlo allí y creo que es un cuadro que no creo que dure mucho había un montón pero seguro que se venden súper rápido porque estaba muy bien de precio y todo el tema de los Budas y todo eso ahora está bastante de moda así que no sé si os gusta ir pronto porque no creo que dure mucho la verdad siguiente cosita que os voy a enseñar creo que ya paso a enseñaros físicamente lo primero que os enseño vale y así como menos interesante es que necesitaba un sexto para la ropa sucia y ahí en primar lo encontramos vale nos cogimos este sexto de aquí es un sexto blanco y negro así como en rayita y con unos puntitos y demás es como una tela bastante rígida y luego está como acolchadito es bastante grueso lleva su cuerdecita aquí lo cual está muy bien porque incluso lo podéis utilizar para hacer la colada cuando sacáis la ropa de la lavadora y tenéis que subir a tener o lo que sea también está muy bien yo para eso utilizo un barreñito pero bueno que también sirve para esa función nosotros os digo que lo utilizamos como ropa sucia ahora mismo lo tengo vacío porque he puesto la lavadora hoy pero vamos que está muy bien creo que además se podrá lavar en lavadora incluso porque es tela todo y es como si fuera material de las mochilas así que están como acolchaditas por dentro una cosa así y el precio del sexto de la ropa fue de 6 euros así que genial es bastante grande cabe bastante bastante ropilla y pues no hace muy bien el apaño y además pues tampoco es como muy alto o sea tiene bastante profundidad pero no es muy ancho entonces tampoco ocupa demasiado y lo podéis tener en cualquier rinconcillo del baño o de alguna habitación y tal incluso en el armario y está bastante bien la verdad otra cosita que cogimos fueron unos cojines vale son estos dos cojines de aquí es un pack de dos vienen los dos juntos así atados como con un lazo me quedo con uno para estar más cómoda bueno la tela es como de pelito así bastante suave la verdad que me gusta bastante ya un tono naranja bastante bastante chillón como podéis ver yo los tengo estos mismos los tengo en marrón chocolate no sé si lo habréis visto en alguna foto en Instagram o lo que sea que los tengo en mi piso de allí de Córdoba y bueno cuando estuvimos allí en el de Primar vimos estaba este color en el de Gran Vía estaba el chocolate y estaba un morado así parecido al que yo llevo que también me gustó mucho y además creo que hubiera quedado muy bonito en el safá porque yo la funda del safá la tengo en beige y taupe y creo que hubiera quedado también muy chulo con el morado pero como lo que quería era dar como más luz al salón y darle como más alegría porque lo veía todo muy apagado pues los naranjas pensé que eran los más alegres también lo había en verde pistacho que también era un color bastante chulo pero ya lo veía menos serio por así decirlo me parecía más elegante en naranja dentro de los colores chillones pues creo que el naranja lo veo más un color de salón que no el verde el verde me gusta más para un dormitorio o algo así bueno no sé la verdad que están bastante bien el tejido es súper suave son blanditos son bastante cómodos y el precio de las dos cojines es de 9 euros así que está súper bien vamos mejor de precio imposible y no sé yo sí que la verdad que lo recomiendo yo digo que ya los tengo en marrones de hace muchos años bueno muchos años tampoco de hace los dos años que tengo con el piso y ahora me lo he comprado en naranja y el día de mañana cuando ya ponga mi sofá definitivo me los compraré en otro color supongo pero bueno por 9 euros mientras tanto nos están haciendo muy bien el apaño otra de las cositas que compré fue este ambientador de aquí es un ambientador de estos de los palitos ¿vale? se llaman micado creo ¿no? los que son así de de palitos se llaman micado me lo estoy inventando ya lo mejor ¿no? bueno no lo sé bueno el aroma de este ambientador es este de ahí no tengo ni idea de cómo se dice esto pero bueno lo estáis viendo más o menos y allí la verdad es que no había ningún tester para olerlo así que lo tenías que coger a ciegas lo que pasa que bueno mi novio el criterio de mi novio era de cuál del que quedan menos pues ese seguro que es el que huele mejor y por eso se lo llevan más gente y bueno yo me fui de su criterio entonces cogimos esto como podéis ver el líquido está ya como por la mitad más o menos yo lo que hago es que cuando van pasando pasan unos días le doy la vuelta a los palos y los pongo al contrario para que huela la habitación esto no huele absolutamente nada fue muy baratito me costó un euro cincuenta pero no huele huele si toda la cerca que entonces sí que huele bastante bien huele como a jamín o a arroz o algo así huele a flores huele muy rico pero no es lo suficientemente grande o no tiene lo suficientemente varilla o yo que sé o no es lo suficientemente intenso como para que llegue a impregnar a una habitación yo lo tenía puesto en el salón en el salón no me hace nada lo he puesto ahora en el dormitorio a ver si ahí da un poquito más de aroma pero es que como siempre tenemos la puerta abierta y eso claro no se queda concentrado en un recinto cerrado no sé me ha decepcionado un poco porque bueno no es que esperase que esto fuera a ser un milagro pero que hiciera algo pues sí yo por ejemplo tengo en mi casa mi madre tiene uno de natura que eso huele que muere pero la verdad que cuesta 14 euros yo no pensaba que fuera a ser como ese pero por lo menos que me hiciera lo que me hace los de Mercadona que cuesta 2-3 euros pero es que esto no hace nada no merece la pena yo no lo recomiendo desde luego no sé si otros aromas sean más intensos y si no te harán más pero este es demasiado sutil y por lo menos para espacios grandes como que no y también para el tema de olores y demás compramos una velita vale es esta de aquí de ambar blanco es un tarro bastante grandecito yo estaba todas las velas que había probado de primaria eran de las pequeñitas de un euro y bueno decidimos comprar esta el precio fue de 3 euros vale que es bastante baratita la verdad que 3 euros una vedazo de vela como esta pues está muy bien pone que la duración es de 40 horas y bueno como podéis ver está ya en la última me gustó mucho el olor porque huele a mí me recuerda mucho a la colonia que utiliza mi novio me huele como a argan vale mi novio tiene una colonia que le regalé yo que es de One de Dolce & Gabbana que muchas veces se la he hecho y le digo yo huele a argan y es que huele a eso huele como a argan o algo así me gustó muchísimo el olor de hecho la vela el olor la elegí yo obviamente y a mi novio también le gustó y dijimos ya pues esta parecía bastante intenso el olor en el bote cuando estaba cerrado y tal pero una vez que la enciende se pierde muchísimo la intensidad lo mismo para el salón y todo eso no se nota absolutamente nada igual se la pone en una habitación bastante pequeña con todo cerrado y tal pues sí que se nota algo pero para espacios grandes pues tampoco así que al final tuve que ir a por la vela de Zara que ya la viste en el vídeo de las compras de rebajas de últimos chollos porque bueno cuesta 10 euros pero al final es un pedazo de vela al final huele y al final pues sale más rentable que comprarte un montón de velas de primar que cuestan 3 euros cada una pero al final ni duran nada porque es verdad que esta se ha consumido bastante bastante rápido que es que ya os digo que es que está por aquí más o menos ¿no? está por aquí y tampoco la hemos puesto tanto y encima que la tienes enseñada para nada porque tampoco da valor así que no tiene mucho sentido y bueno luego voy a enseñar lo que compré de las zapatillas que me compré que es que claro yo fui un taco de lista porque claro cuando yo me traje todas las cosas para acá me hice la mudanza de mi casa pues imaginaos yo venía sola en el ave con una maleta grande y un macuto y ahí tenía que traerme toda mi vida como quien dice obviamente era imposible entonces me eché cuatro jerseys cuatro vaqueros dos zapatos dos botas y bueno entre las cosas que me eché me eché magia y eso para estar en chándal por aquí para ir a comprar para estar por la casa y no estar todo el día en pijama y vais a me olvidar las zapatillas de deporte y obviamente no voy a ir con las mallas y las botas como que no así que bueno pues como fuimos a primar dije bueno pues voy a aprovechar y me compro una zapatilla ya que estoy allí y bueno me compré estas zapatillas de aquí son unas zapatillas negras bastante simples son de estas que son de tela como muy blanditas a mi no me convencía mucho al final o sea al principio porque tocándolas yo se las veía muy falsas yo decía esto me la voy a poner dos veces y se me van a descoser pero decía mi novio no no eso no pasa nada porque las zapatillas que ahora son así como muy de tela y es verdad yo ahora las que están sacando son todas así de ese estilo y la verdad que yo tenía ganas de una así pero yo decía esto me va a durar a mí una semana pero bueno de momento es verdad que llevo con ella dos semanas o tres no llevo más pero me las estoy poniendo prácticamente todos los días porque para ir a comprar al supermercado y todo eso me pongo mis mallas y mis zapatillas y ya me quedo todo el día con el chándal y con las zapatillas hasta que me ducho ya por la noche y me pongo el pijama y la verdad que de momento están bien no se han estropeado por ningún lado y la verdad que son muy cómodas cómodas son súper cómodas de números vienen bien yo me cogí el 9 que muchas veces primar sabéis que los números vienen grandes y tal este venía bien me cogí mi número que es el 9 y el precio de las zapatillas fue de 10 euros ¿vale? era una cosa un poco extraña porque lo que es la pegatina el precio original marcaba 10 euros pero luego se veía que habían quitado el precio de abajo y habían puesto otro precio de 11 euros y estaban todas marcadas 11 euros menos unas que quedaban a 10 que por eso sé que al principio el primer precio era de 10 euros el caso que mi número venía marcado a 11 euros y ya está y entonces pues yo cogí las zapatillas y fui a caja y cuando me pasaron la compra y eso pues vi que me la habían pasado a 10 euros que al pasarla por la caja pues estaban a 10 euros así que no sé si el precio de 10 euros es de 11 si es que primero tenía 11 eran 11 y luego 10 no lo sé yo sé que ahí había alguna marcada a 10 bueno estaba una marcada a 10 todas las demás a 11 pero que yo cuando las pasé por la caja las mías las que marcaban a 11 también me las cobraron a 10 euros y bueno la verdad es que son súper cómodas las tenéis también en varios colores las tenéis había una grise muy chula pero yo creo que para ir así como más seria las negras eran las más discretillas porque yo tampoco las quiero para hacer deporte porque eso para hacer deporte yo no creo que sirva las quiero para ir cómoda con unas mallas y ya está y creo que lo más discreto para el día a día eran las zapatillas negras así que bueno me las he comprado por 10 euros lo que duren duraron y luego ya he comprado dos cositas de belleza una ya la viste en el hall de febrero pero bueno la vuelvo a enseñar aquí para juntarlo con las cositas de primar y es el limpiador de brocha vale este lo compré en una visita que hice aquí a Madrid cuando yo todavía no había venido a vivir pero ya estaba aquí mi novio vine un día y fuimos al primar bueno vi que tenía los limpiadores de brocha el mueble a reventar como ya os dije yo allí en Córdoba casi nunca no casi nunca nunca lo he encontrado llevaba mucho tiempo queriéndolo tener y no me lo podía comprar porque en Córdoba nunca lo tenía así que aprovechando que lo vi pues me cogí un bote el precio de 2,50 trae 125 mililitros que está bastante bien y la verdad que me gusta un montón es un formato en spray tú lo pulverizas en el pincel le das un par de spray y ya el pincel se queda limpio para poder volverlo a utilizar con otro color la verdad que está muy bien para el limpiado así de de todos los días no para eso yo por ejemplo ayer me puse una sombra verde pues si yo ahora quisiera utilizar ese pincel pues yo le doy con esto corriendo y lo puedo volver a utilizar y ponerme otra sombra no es que el pincel quede completamente blanco pero sí que es verdad que deja de pigmentar con esa sombra y ya se queda para poderlo volver a utilizar aunque luego una vez a la semana o cada semana o cada cuando ustedes lo hagáis tengáis que hacer la limpieza con jabón y tal pero para el día a día para quitar resto de polvo y todo eso entre aplicación y aplicación está muy bien y la verdad es que huele bien y bueno pues genial por 2,50 la verdad es que yo me haré con más botas ahora mismo lo tengo entero porque esto cunde muchísimo pero es un producto que yo creo que va a ser un básico en mi tocador y lo último ya que compré es este champú en seco de Batiste supongo que lo enseñaré también en el haul de marzo cuando lo haga pero bueno os cuento ya un poquito por encima es un champú en seco ya sabéis todo esto lo que es yo los champú en seco de Batiste todavía no los había probado he probado los de Cloran el de Cloran el que era para cabellos castaños que me encantó porque dejaba el pelo perfecto y he probado el de Las que a mí no me gusta porque el formato que tiene pues es simplemente no lleva gosificador ni nada entonces tienes que poner el polvo directamente en la cabeza y es verdad que deja bastante residuo y tenía ganas de probar los de Batiste porque veía que era el mismo formato de los de Cloran pero mucho más económico y ya que estaba en primar pues aproveché para probar algunos me decidí por este voy a coger el original pero al final me decidí por el tropical porque vi que olía a coco y me llamó mucho la atención y tengo que decir que el olor me encanta es verdad que huele súper limpio súper fresco se te queda el pelo realmente con un olor muy muy rico y aporta bastante frescor limpio limpio no es que se quede el de Cloran dejaba el pelo más limpio pero sí que hace bastante bien el apaño para utilizar entre un lavado y otro yo como ya sabéis tengo el pelo bastante graso soy una persona que durante toda mi vida me he estado lavando el pelo todos los días y desde hace un año más o menos decidí lavármelo un día sí y un día no entonces para el día que no me lo lavo me viene muy muy bien pues eso yo lo que hago es que agito el bote me lo echo más o menos a esta distancia vale pone que tiene que ser unos 20 o 30 centímetros yo me lo echo más o menos de esta distancia y lo que hago es que voy levantando así por mechones y me lo voy echando cuando te lo aplicas sí que es verdad que el pelo se te queda blanco como si lo tuvieras canoso pero durante un minuto te lo masajeas y bueno es que he visto y no he visto si te queda blanco te haces así dos veces y así te queda tu color de pelo entonces es bastante rápido y para eso no me ha dado tiempo lavarme el pelo tengo que salir corriendo está bastante bien o para aguantar entre lavado y lavado o si por ejemplo eso ensucia la parte del flequillo nada más pues también está muy bien yo que sé yo lo que si veo que me da la sensación de que esto va a durar muy poco porque como que a mi me da la sensación de que cada vez que echa se gasta bastante producto pero bueno esa es una impresión que a mi me está dando mientras lo voy usando pero todavía no lo sé porque todavía aquí queda bastante producto lo he utilizado dos o tres veces veré cuántas veces me dura y bueno deciros que el de Primark contiene 150ml el tamaño que venden allí y cuesta 2,75 que la verdad está bastante bien la proporción así que bueno ya que estaba allí lo compré en Primark pero sabéis que en Primark también lo tenéis y nada más no sé cuánto rato llevo hablando porque no tengo espejo ni nada detrás entonces estoy grabando totalmente a ciegas no sé cuántos minutos llevo pero yo me noto que estoy afónica ya así que supongo que llevaré bastante no me voy a enrollar más que no quiero que el vídeo se haga tan poco eterno espero que os haya gustado que me veáis más o menos bien y bueno este tipo de vídeos yo no sé mucho si os interesa los que son vídeos de compritas y de decoración de cosas del hogar y todo eso o simplemente preferís que me centre exclusivamente en belleza y en moda y bueno pues me lo diréis por aquí abajo si este tipo de vídeos os interesan y si no os interesan también decídmelo de verdad libremente para yo saber si grabar más este tipo de vídeos o no y bueno pues nada más que si os ha gustado el vídeo que le deis manita arriba si sois nuevos por el canal que os suscribáis por aquí abajo a ver si llegamos a los 2000 todavía estamos un poquillo lejos creo que vamos por los 1400 más o menos a día mediados de marzo estamos ahora mismo a 14 o 15 no sé ni en qué día vivo pero bueno a mediados de marzo así que bueno a ver si llegamos a los 2000 seguidores ya que me hace mucha ilusión y bueno nada más que nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? un besito muy fuerte hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!